Les va Libra, acá les muestro, esta es mi bola mágica que realmente me ayuda mucho a tener conexión con mis seres de luz y para tener mejores tiradas Ahora vamos a hablar sobre los ex sobre si hay que seguir esperándolos porque veo que estamos esperando, esperando o si hay que dar vuelta a la página y decirle chau, basta Esto se terminó Veo muchas Librianas sufriendo esto sobre todo en el amor Cuando yo empiezo a barajar las cartas empiezo a tener la energía de Libra o del signo que estoy tirando Veo tristeza y muchas lágrimas por personas que realmente no se lo merecen Así que vamos a ver Si necesito matizar, tengo un montón de cartas acá que para aclarar si hay algo que no me surge que no me queda claro lo voy a aclarar con las cartas El amor, el ex A ver Andan penando por todos lados con esta actitud de que no pueden ver lo que hay atrás no pueden ver a otras personas sino que están lamentándose y heridos por lo que por las copas vacías por lo que no pasó por lo que les gustaría que pase y no pasó ¿Sí? Los veo desilusionados tristes aunque siempre tienen esta fuerza de poder salir adelante realmente la pasaron mal Libra, vos realmente la has pasado mal 10 espadas no hay 11 espadas en el en el Tarot hay 10 las 10 las tenés clavadas o sea es como que se hace con esto un fin un corte para empezar algo nuevo basta de peleas de batallas de estar estás como como si fuera atascado en muchos aspectos en tu vida las reuniones acá aparece el rey de copas que es el rey más amoroso te trae un poco de algo dulce a esta tirada porque es el rey más amoroso que yo veo que algunas de ustedes Librianas van a conocer una persona de de un signo de agua que va a llenarles el corazón van a salir de este estancamiento en el que están si es increíble se han sentido robadas estafadas o robados y estafados vienen de una relación que realmente terminó mal y con todo el dolor que conlleva eso no mira robos materiales y también está el diablo así que es todo todo lo carnal hay que tomar decisiones porque estás muy contradecida la reina de espadas dice viene a decir hay que tomar decisiones por más que vos estés ciega y contradictoria vas a tener que tomarla sacarte vos ese velo y tomar las decisiones yo veo un viaje dentro de mucho veo no están pudiendo hablar no están pudiendo decir lo que les pasa están ustedes en un mundo de espadas que la espada se es la mente así que se lo crean a ustedes mismos y un lazo que lo pueden sacar si quieren porque ni siquiera está bien atado y sacar el paño de los ojos para ver la luz pero están queriendo viajar irse acá está todo como si fuera la sacerdotisa guardando todos los secretos que tenés las penas que tenés acá está es la traición alguien te traicionó con otra tercera persona o estas son las espadas que tenés clavadas en el corazón tenés el corazón destrozado entonces por eso tenés que empezar a cuidarte y de a poquito ir muy de a poco abriéndote no no podés abrirte de golpe con este corazón sino que lo tenés que sanar se sana con el tiempo de a poco y después darle entrada a personas nuevas pero no te abres del todo como haces que pones todo ahí no esta es una carta que te dice cuídalo el corazón por su por pero no hay duda que lo tenés que cuidar curar sanar 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 y volverlo a construir acá les dije hay otros candidatos para ella para él pero no se han quedado con el están como cerrados con el tema de esta persona que con las que no está con ustedes ahora y no pueden ver nada más ya van a salir adelante miren les salen los bastos el compromiso va a aparecer un compromiso y eso a ustedes les va a dar la fuerza para salir adelante tienen el as de bastos y tienen el caballo que es impulsivo que es lo que esta nueva fuerza va a ser la que la que haga que vos te puedas salir adelante moverte y ser impulsiva también tenés mucha fuerza Libra mucha mucha me encanta que la tengas me alegro tanto porque volvé a confiar porque te veo desconfiada y se entiende por qué pero volvé a confiar porque se puede se puede salir adelante porque porque para encontrar la verdadera felicidad es necesario pasar por algún infierno porque acordate que Dios existe porque existe el diablo y el diablo existe porque Dios existe y así la noche existe porque existe el día el día existe porque la noche también o sea la teoría de Hegel se llama entonces vos tenés esta capacidad esta fuerza y esta inteligencia de salir como ves que le está abriendo la boca al león muy muy suavemente y usando su seducción así que Libra con toda esa fuerza con el equilibrio equilibrado de nuevo el rey de espadas ahora que te está diciendo de nuevo tenés que tomar decisiones porque te veo ahí sentada o sentado en este caso sale la reina de copas pero sentado sin poder moverte sin poder hacer nada triste con tu copa cerrada y de a poquito la vas a ir abriendo acá te salió la templanza que es el equilibrio ella tiene un pie en el agua y otro en la tierra así que de a poco te vas a ir equilibrar vas a recibir mensajes si vas a tener una amiga que te ayude mucho y vas a ganar una batalla cuando estés mejor la persona aunque no lo creas la persona que querés que hoy esté va a estar pero sos vos la que le va a decir que no le mando miles de besos miles acuario soy también yo acuariana así que me encanta hacerlo por favor póngame like y suscríbanse así sigo haciendo estos videos y desde el corazón le digo muchas gracias muchas gracias por escucharme y espero que les sirva lo que lo más importante es que les sirva a ustedes que les dé una esperanza o que los clarifique o algo que haga que se nutran con esto que salgan más ricos así que un beso enorme nos vemos pronto no Gracias.